Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Minerva González y es un gusto para mí que nos acompañen. Juan vivía cerca de un lugar donde había muchas setas para recolectar. Él había tomado un curso de esto y fue a recolectar algunos hongos. De regreso a su casa pensó en llamarle a alguien más especializado para que le ayudara a identificar cuáles eran los comestibles y cuáles no. Pero recordó que tenía una cita. Así es que él, dando por sentado que eran comestibles, los hizo todos y se los comió. Lo que no sabía Juan es que esa variedad de hongos, si se les consumía, dañaban tremendamente el hígado y los riñones. ¿Y qué creen? Ocho horas después, Juan estaba en el hospital. No murió, pero esto fue una experiencia muy desagradable para él. ¿Saben? El apóstol Juan en la Biblia nos recomienda que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en escoger el verdadero objeto de nuestra adoración. Bienvenidos al repaso de nuestra lección de Escuela Sabática. Gracias por continuar con nosotros. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la unidad en la adoración. Y antes de comenzar, quisiera por favor presentarles a algunos amigos que se encuentran con nosotros para desarrollar este tema. Por favor, vamos a empezar con mi mano derecha. Hola, soy Uciel Cerna Montaño. Soy originario del estado de Hidalgo y estudio comunicación y medios. Gracias, bienvenido Uciel. Gracias por estar también con nosotros. Y ahora seguimos con mi lado izquierdo. Mi nombre es Merari Ríos. Soy de Sinaloa y soy egresada de la Escuela de Nutrición de aquí de la Universidad de Montemorelos. Gracias Merari, bienvenida también. Gracias por estar con nosotros. Y enseguida tenemos... Y yo soy Joyce Vega. Estudio también, igual que Uciel, comunicación y medios. Y soy de Colombia. Bienvenida. Muy bienvenida también, Joyce. Y bueno, ¿qué les parece si antes de iniciar con nuestro estudio oramos? Por favor, Merari, nos puedes guiar en oración. Claro que sí. Querido Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, pedimos que nos acompañes, nos guíes y que podamos decir lo correcto. Quédate con nosotros en tu nombre. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues muchachos, ¿qué se entiende por la palabra adoración? En base a lo que hemos leído, que hemos estudiado, ¿qué entendemos por la palabra adoración? Porque el título de nuestro estudio de esta semana es La unidad en la adoración. ¿Qué es adoración? La adoración tiene relación con la fidelidad. Sí. Y tiene que ver también con estar consciente de hacia quién va esa fidelidad. Necesitamos saber quién es Dios, estar conscientes de quién es Él. Sabemos que es nuestro Creador, es nuestro Redentor. Y además de eso, saber qué es lo que hizo para estar agradecidos con Él y poder adorarle. Entonces, la adoración viene como resultado o respuesta de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. Y por eso yo creo que la adoración tiene que ver con fidelidad, con respeto y también con una convicción de un acto hacia Dios directo. Algo también muy importante que es la adoración, pues, como lo mencionaron, también es reconocer. Y en la Biblia vemos muchas historias en donde se les tenía que pedir un ejemplo con los tres amigos de Daniel. Tenían que arrodillarse, inclinarse hacia una estatua. Y pues aquí, bueno, vemos esta adoración que no es la correcta, pero es decir que es mi Dios y darle toda la adoración, inclinarnos hacia Él, diciendo, reconociendo que Él es Dios. Qué interesante lo que mencionaron todos y yendo en dirección a lo que dijo Merari. Por ahí yo leí una definición que se me hizo muy extraña, pero al mismo tiempo se me hizo muy lógica. Dice que la adoración es un beso hacia, un beso hacia. Y como lo mencionaba Uciel, es esta parte de la obediencia, de cercanía, de reconocimiento. Y algo, vamos ahora a tratar de entender algo que dijo Merari acerca de la verdadera adoración. Si hay una adoración verdadera, entonces hay una adoración falsa. ¿Cómo podemos distinguir entre la adoración verdadera y la adoración falsa? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues en la Biblia se menciona cómo Dios desea ser reconocido. Entonces, la Biblia nos ayuda a saber cuál es una verdadera adoración. Y estamos viendo acerca de la unidad. La adoración es tan profunda y tan íntima con Dios que primeramente debemos saber quién es Él. Tú cuando conoces a alguien, por ejemplo, un amigo, llevas tiempo con él, convives, platicas de muchas cosas y sabes lo que le gusta. Entonces yo creo que la verdadera adoración tiene que ver con lo que le agrada a Dios, con lo que lo honra a Él. A veces decimos, a mí me gustaría hacer esto, pero ¿cómo poder saber si es realmente lo que a Dios le agrada? Y en la Biblia encontramos cómo Dios desea ser adorado, cómo realmente Él se agrada de ello. Y menciona una parte que dice en espíritu y en verdad. Y además de eso está con el simple hecho de saber que si no estás adorando a Dios, o sea, que es el único creador y el único que nos salvó y que nos va a salvar y que va a venir por segunda vez, pues si no lo estás adorando a Él, entonces ¿a quién estás adorando? Pues estás adorando a Satanás. Hay una adoración falsa. A otra persona. La adoración también pues es parte de, o es formarlo en nuestro estilo de vida, en nuestro día a día, para adorar de verdad y no caer en la adoración falsa. Es reconociendo que Dios es nuestro creador y también que Él es nuestro sustentador y pues que también mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Entonces cuando nosotros vemos eso, decimos, pues el único que merece la adoración, pues es Dios, nadie más. Así es, entonces, y también fíjese, entonces vamos a recapitular. Una, la adoración verdadera va dirigida a Dios. Después lo que comentaba Joyce, nunca es forzada. Lo que comentaba Merari, es un estilo de vida. Y viendo ahora la temática de todo el trimestre que habla acerca de la unidad en Cristo, bueno, la adoración tiene que llevarnos a estar unidos también. Porque si todos adoramos a Dios, pues eso va a ser, por ende, que estemos unidos. Y la Biblia menciona muy específicamente ahora para los tiempos que estamos viviendo y que como conocemos muy bien acerca del mensaje de los tres ángeles. Ahí, ¿de qué manera el mensaje de los tres ángeles va relacionado con la adoración? ¿Alguien nos podría...? Uciel, ¿nos podrías ayudar con eso, por favor? Sí, vamos a leer la palabra de Dios. Dios se encuentra en Apocalipsis 14, 6 y 7, el mensaje del primer ángel, que nos dice Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo, con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, vemos aquí el mensaje que está dando el primer ángel, nos está llevando a la convicción que debemos tener de Dios como creador. Primeramente, cuando nosotros con la ayuda del Espíritu Santo aceptamos que realmente nosotros somos creación de Dios, entonces esa adoración se va a mostrar en todas las áreas de nuestra vida, en las cosas que hacemos, en las cosas que comemos, en los ambientes en donde nos desenvolvemos, porque al actuar ahí estamos adorando a Dios. A veces creemos que la adoración no es únicamente en el santuario, en el templo, pero va más allá, en donde quiera que estemos. Es un estilo de vida, claro, como mencionaba Meral. Claro, como mencionaba ella, y aquí el ángel está diciendo que adoremos al Creador, al que hizo el cielo y la tierra y todas las fuentes de las aguas. Dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque somos creación de Él y Él es el único que merece nuestra adoración. Es el mensaje que nos está dando el primer ángel, a ir al Dios bíblico, al Dios creador y al Dios que nos ha dado la salvación en Cristo. Es muy enfático el mensaje del primer ángel y dice claramente, adorad, adorad. Muy bien, vamos a ver, Merari, ¿nos puedes leer, por favor, el mensaje del segundo ángel? Sí. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este mensaje, pues, del segundo ángel, nos dice qué es lo que va a pasar en, este, y pues también va a entrar aquí la adoración, porque nos dice qué es lo que va a pasar, o qué pasó para que llegaran a caer, ¿verdad? Esta Babilonia, entonces, pues aquí también es como un mensaje que nos dice que si estamos adorando en la adoración falsa, esto es lo que va a pasar. Muy bien, muchas gracias, sí tienes toda la razón. Joyce, ¿nos puedes leer y compartir, por favor, el mensaje de los tres ángeles y ver cómo la adoración, él lo está anunciando? Ok, dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el caliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. El humo de su tormento sube por los ciclos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pues explica lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Que si no adoras a Dios, pues entonces, por consecuente estás adorando a Satanás. Así es, o sea, vemos aquí la adoración verdadera y la adoración falsa, ¿no? En el mensaje de los tres ángeles, y saben que esto va a ser algo que va a distinguir al verdadero pueblo de Dios al final del tiempo. Nosotros como iglesia, Adventista del Séptimo Día, nos basamos en este mensaje y que somos también responsables de compartirlo con todo el mundo antes de que el Señor venga. Bueno, pues ya tenemos un panorama general de lo que es la adoración, de lo que es la adoración verdadera, lo que es la adoración falsa, y cómo ésta repercute en el tiempo del fin, que es lo que estamos viviendo ahora. Quisiera, antes de irnos a corte, compartir con ustedes una pregunta. Para analizarla, en el momento del corte, aquellos que nos acompañan también, para que ustedes la estudien y podamos llegar a una respuesta satisfactoria, que va relacionada con este tema. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué sentimientos, qué diferencia, perdón, hay entre adorar a Dios con el corazón y adorarlo con la mente? ¿Qué diferencia habrá? ¿Habrá alguna diferencia? Volvemos después del corte. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y antes del corte, dejamos una pregunta. Para que ustedes también la analizaran con nosotros. Y la pregunta fue, muchachos. ¿Qué diferencia hay entre adorar a Dios con el corazón y adorarlo con la mente? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es alguna más importante que la otra? ¿Las dos son importantes? Comentemos. Yo creo que, obviamente, las dos son importantes. Pero la diferencia que hay es que, digamos que con el corazón es más como con sentimiento, ¿no? Es cuando quieres a una persona, pero sientes algo por esa persona, pero como que el sentimiento llega más rápido y se va más rápido. En cambio, con la mente es completamente diferente, ¿no? Es algo más profundo. Sí, porque cuando lo hacemos con la mente, estamos siendo conscientes de por qué lo estamos adorando. En este caso, a Dios es una adoración de convicción, no es una adoración ciega. Tú sabes quién es Dios, qué hizo por ti. Entonces, la respuesta ahora en las emociones que tocaba yo del corazón se hacen evidentes. Pero, primeramente, debe haber un conocimiento. La palabra de Dios nos enseña, mediante el Espíritu Santo, a conocer a Dios, a relacionarnos con Él, y luego se refleja con el corazón. Así es. Muy interesante. Un ejemplo que, bueno, se me vino ahorita a la mente, que en donde entra aquí la adoración de corazón y de la mente, pues es cuando, pues todos podemos tener una pérdida de algún ser amado, de algún amigo. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchas veces podemos estar enojados y decir, ¿Por qué pasó esto, Dios mío? ¿Por qué me pasó? Pero si nosotros estamos con la convicción y decimos, bueno, Dios es el que está al tanto de todo, vamos a seguir adorando a pesar de esos momentos tan tristes en los que estemos, ¿no? Así es. Y por aquí, antes, este, antes estábamos comentando, alguien comentó por aquí también que un ejemplo muy claro que podemos ver en la Biblia, y muy palpable y desarrollado en todo el capítulo, fue el ejemplo de Job. Así es que los invito a ustedes que nos están acompañando, que nos están viendo, que leamos el capítulo de Job y vamos a ver esta historia tan fascinante, fascinante, vivida por un, por una persona que tuvo todo, que después no tuvo nada, pero aún a pesar de las circunstancias, la adoración que él tenía hacia Dios, era una adoración que la sentía y era una adoración que él ya racionalizada. Y también comentaba, este, Uciel hace un momento que es una adoración integral. La adoración a Dios tiene que ser una adoración integral, no solamente por un sentimiento, porque el sentimiento tiende a desaparecer y como humanos lo podemos tener o desaparecer de nuestra vida en cualquier momento. Ahora, bueno, ya, este, después de haber analizado este punto, ¿qué nos hace adorar a Dios? ¿Qué nos hace ahí? ¿Qué cualidades tendrá Dios como nuestro creador? Sí, o sea, como lo dice el mensaje del primer ángel, adoren al creador del cielo, de la tierra, del mar, del mar, lo escuchamos, lo leemos también en, en, en los diez mandamientos, este, acuérdate del día sábado y nos recuerda a Dios como creador de todo. Esa es una razón, o es la razón fundamental, ¿no? Pero, ¿qué cualidades tiene el carácter de Dios? ¿Qué características hacen que nuestra adoración sea una adoración profunda, como debe de ser una adoración integral hacia Él? Creo que debemos regresar a la esencia de Dios, es decir, ¿quién es Dios? ¿Es un ente? ¿Es un espíritu? ¿Qué es? Y la palabra de Dios nos dice que es una persona, entonces tiene sentimientos. Así es. Cuando nosotros, por ejemplo, creemos a alguien y en algún momento no le damos el valor que tiene esa persona, se siente herida, se siente traicionada. Estamos hablando en un ambiente humano. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista la adoración a Dios por lo que Él es, entonces yo creo que también estamos manifestando una idea equivocada de la verdadera adoración. Pero para llegar a esa verdadera adoración, perdón, necesitamos saber los atributos que Él tiene. Así es. Es lo que nos mueve. Por eso decíamos, debemos ser conscientes. Entonces, yo creo que uno de los atributos distintivos es de que es un Dios vivo, un Dios creador, un Dios dinámico, que nos mueve a esa adoración. Somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, esos atributos que Él tiene, también los vemos reflejados en las personas. Y es lo que nos mueve. Si Dios es fiel, nos lleva a la fidelidad. Si Dios es amor, nos lleva a amarlo. Así es. Entonces, eso es lo que nos mueve, la misma esencia de Dios. Hay muchos atributos que están, como nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros tenemos, comentábamos, como pinceladas, ¿no? Pinceladas después de toda la caída, después de todo lo degradante que a través de las edades hemos llegado a ser como seres humanos. Aún esas pinceladas están en nosotros. Y podemos verlo como cualidades de las personas, ¿no? Podemos decir, no sé, es una persona que es una persona muy bondadosa. Si nosotros vemos en una persona esa bondad a la magnificencia o elevado al miles de porcientos, eso es Dios, porque es una cualidad de Dios. Si una persona muestra hacia nosotros amor, Dios es amor. Dios es amor. Entonces, al tener la conciencia de esas cualidades de lo que Dios es y lo es por nosotros, que es bondadoso, es amoroso, es justo, es misericordioso, eso tiene que movernos algo. Tiene que movernos algo como seres humanos y de reflexionar y de hacer esta adoración mental, de reconocimiento de que, guau, o sea, no puedo adorar a nadie más. Y lo dijo Pablo, pero el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos mueve a actuar. Por eso entraba el sentimiento. Yo no puedo decir, amo a alguien y nunca manifestárselo. Entonces vemos que esos atributos de Dios, sus cualidades, son las que nos mueven a nosotros a adorarlo, a honrarlo, a respetarlo. Y es algo muy abarcante y profundo. Por eso necesitamos saber primero quién es Él. Y creo que la cualidad más grande y por la cual todos nosotros debemos estar agradecidos y adorar a Dios es porque Él dio a su Hijo, ¿no? O sea, su amor es tan grande que, por ejemplo, Uciela ahora estaba comentando sobre que Dios es como una, quizás como una persona se podría decir. Entonces, ahora, si nosotros vemos a una persona que es muy bondadosa, demasiado, no por eso vamos a adorar a esa persona, ¿me entiendes? Porque hay millones de cualidades que tiene Dios que son muchísimo más grandes y creo que la más grande y lo cual ninguna persona ahorita en el mundo lo podría hacer es dar a su propio Hijo para salvar a los pecadores en el mundo. Y eso es algo que no se compara con nada a Dios y por eso es que debemos adorarlo. Es que debemos adorarlo. Y como lo estudiamos en las lecciones anteriores, o sea, al reconocer también que Cristo vino a ser quien nos reconcilió, vino a ser el puente entre nosotros y Dios, esa manifestación de Dios en su amor y que también Jesús lo tuvo, porque también fue voluntario de Él, esto nos tiene que mover, nos tiene que constreñir. Esa palabra está muy linda, es constreñir. Usted tiene que llegar a las entrañas y hacer que tu adoración sea una adoración real. Y quiero, y quiero, este, cómo, ya en la manera ya práctica, cómo se reflejan el adorar a Dios con el corazón y adorarlo con la mente, de una manera práctica. Y comentábamos fuera desde hace unos momentos que la convicción que tú tienes que tener cuando tú adoras a Dios solamente para que los demás observen que tú estás asistiendo a alguna congregación, que tu familia observe, que solamente durante ese momento tú adoras, es una oración totalmente nula. O sea, si tú no tienes el conocimiento y agradecimiento del por qué lo adoras, es algo vacío. Y pues Dios, lo dice el profeta Isaías, ¿para qué me vienen? ¿Para qué me vienen con holocaustos? ¿Para qué vienen con eso? Hagan mejor ustedes, ¿no? Así o así. Y bueno, muchachos, antes de terminar, yo quisiera, por favor, que nos compartieran ¿qué punto ha sido trascendente de lo que hemos estudiado en el tema de esta semana? ¿Qué punto ha sido trascendente que les ha impactado, que les ha cambiado el panorama, que les ha hecho reflexionar a ser mejores adoradores, de ser mejores hijos de Dios? Por ende, nos quisieran compartir, quisiéramos empezar contigo, Joycey, por favor. Sí, justamente para esta pregunta, pues yo quisiera leerles un pedacito de la lección que dice, la adoración comunitaria transforma el corazón y la mente de las personas según el carácter de Dios y las prepara para el servicio. Este pedazo fue el que más me impactó, porque yo me pregunto, o sea, si yo adoro a Dios en mi cuarto, o yo adoro a Dios yo sola, con mi mente y en mi espacio, pero ¿por qué es necesario entonces ir a una congregación y estar con más personas para adorar a Dios? Y justamente en este pedazo nos lo explica que transforma el corazón, y hace que nuestra mente se vuelva como el carácter de Dios y nos prepara como personas para el servicio. Muchas gracias, muy bien. ¿Nos quieres compartir? ¿Qué te impactó a ti? Sí, algo también que a mí me impactó fue que, pues al final de cuentas, si yo tengo una adoración genuina, una adoración que es para Dios, pues esto también va a hacer que, por decir, yo con mi familia esté unida, y que al final si lo empezamos a ver desde diferentes rangos, pues también al final mi iglesia va a estar unida. Y que vamos a poder hacer, pues ir a predicarnos el Evangelio y que los demás puedan ver en nosotros que adoramos al Dios verdadero y que al fin de los tiempos esto va a ser lo que nos va a definir en qué bando estamos. Entonces, pues si nosotros adoramos al Dios verdadero, los demás van a poder verlo y también se van a conocer de que Jesús viene pronto y pues nos vamos a poder preparar para verlo. Así es. Muchas gracias, Mary. Uciel. A mí lo que me llama mucho la atención y con lo que me quedo, lo que me motiva es que la adoración me hace unirme a Dios. O sea, es la forma en que yo puedo estar cercano con Dios, con la adoración y a través de la comunidad que tenemos esta misma convicción, también podemos adorar a Dios y en todas las áreas de la vida, porque estamos en un espacio donde Dios se agrada que lo adoremos, pero una forma también de adorarlo es a través del servicio, como comentabas, y eso es práctico. Podemos estar adorando a Dios en todo momento y a veces creemos que únicamente es un solo día o en un solo lugar, pero no, es un estilo de vida. Entonces, al yo estar unido a Dios, esa adoración más bien me hace unirme a Dios y vivirlo donde quiera que pueda estar. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Uciel. Esperamos que así como nosotros, ustedes también hayan llegado a su conclusión o qué parte del tema que tratamos durante la semana fue lo que les impactó y que pueda eso hacernos tomar una decisión inmediata, adoptar un estilo de vida donde esté, donde la adoración sea parte de ella, en todo momento, en todo lugar, en todo lo que hagamos, incluso en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones, y para que esto pueda ser agradable también ante los ojos de Dios. Y haciéndonos parte de nuestra vida, esto, lo demás, vendrá por añadidura. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que sigan viendo nuestras transmisiones. Los invitamos a seguir escondriñando la palabra del Señor y que podamos aprender juntos tantas cosas maravillosas que tenemos, que podamos, ya vamos a poco de terminar el último trimestre de este año y todavía hay lecciones de las cuales tenemos que sacar muchas aplicaciones para nuestra vida. Gracias por sintonizarnos. Que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.